Hola amigos, saludos y bienvenidos. Hoy os traigo una receta de galletas de jengibre perfectas para estas navidades. Si la quieres hacer te dejo la receta aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. Comenzamos. En un bol ponemos harina, azúcar morino, bicarbonato, jengibre, clavos molidos, levadura, canela molida, nuez moscada y sal. Lo mezclamos todo bien. Ponemos un hueco en el medio y añadimos un huevo, mantequilla fundida y mezclamos de nuevo. Y cuando ya no se puede mezclar más con la espátula, mezclamos a mano. Hasta conseguir una masa compacta, así. Ponemos pen transparente, la colocamos en el medio y la envolvemos. Y lo llevamos al frigorífico durante una hora. Pasado el tiempo, rociamos la misa con harina, le quitamos el film transparente, la rociamos le quitamos un poquito de harina por arriba y untamos el rodillo también y la estiramos. Una vez la tenemos lista, cogemos el molde de una figurita, lo ponemos sobre la masa y presionamos. Retiramos las sobras, porque los vamos a utilizar también. Aquí no se hiciera nada. Y lo llevamos a la bandeja que ya la tenemos forrada con papel de horno. Y con el resto de la masa sobrante, utilizamos otro molde de forma de árbol. Otro con forma de estría, presionamos. Volvemos. Volvemos a retirar las sobras. Y los llevamos a otra bandeja. Los colocamos. Que lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 10 minutos. Pasado el tiempo, abrimos el horno. Y mira que pinta. La sacamos. Y la dejamos enfriar. Y ahora vamos por la segunda bandeja. Me está llegando un olor que abre el apetito. La sacamos. La sacamos. Y la dejamos enfriar. Y ahora las vamos a decorar. Yo lo he dicho a mi manera, pero vosotros podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación. En un bol ponemos una clara de huevo. La batimos. Una vez empieza a blanquear. Le añadimos la mitad de azúcar glass. Vamos a bater de nuevo. Ahora veis, está bien integrado. Añadimos el resto. Batimos de nuevo. Le ponemos el zumo de un limón. Y lo batimos. Y esta es nuestra base para decorar las galletas. Ponemos la mezcla en una bolsita. Hacemos un agujero pequeñito. Y las vamos decorando. Y yo en este caso lo he puesto en los brazos. Y las piernas en blanco. Hacemos puntitos para los ojos. y así con todos y ahora vamos a hacer cupos de nieve hacemos unas rayitas le hemos añadido un poquito de colorante verde para hacer los árboles y ahora con color rojo hacemos los botones al moniquito pentamos la boquita y ya tenemos listas nuestras rayitas divertidas fáciles y muy tretenidas si te ha gustado la receta de hoy espero que si dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao